con Italia, con Grecia, ¿no veis eso en detrimento a la voluntad de los países de ser soberanía para que se pueda gestionar globalmente Europa? Yo creo que por un lado puede estar ese sentimiento ciudadano, pero yo creo que por encima de eso tiene que estar la grandeza de los políticos de ser capaces de transmitir a sus ciudadanos que en la unión está la fuerza y que son más las ventajas y los beneficios que se obtienen de esa unión que los inconvenientes que se derivan de ella. Porque efectivamente cuando hay crisis, pues la tentación de cada cual es a defenderse cada cual a su manera e independientemente. Pero yo creo que en la unión está la fuerza y de hecho España es uno de los grandes beneficiarios de la Unión Europea y yo creo que ahí es donde está la gran altura de miras de los políticos y de ser capaces de transmitir a su pueblo de que aunque en circunstancias particulares pueda suponer un esfuerzo, pero en su globalidad pues son mejoras y es mejor garantía de futuro para todos los que en la Unión Europea. Si se te ocurre algo que quieras decir, que usted es periodista en lo que ha preguntado ahora en este momento. Pues nada, yo agradecerte esta conversación que me parece muy franca y extendida. Y nada, pues tenemos que luchar todos porque haya más actividad política, más conciencia política, ¿no? Tenemos que levantar la conciencia ciudadana de que, como se dice, pues cuando los ciudadanos no se preocupan de la política, pues conseguimos políticos que no se preocupan de los ciudadanos. Es correcto. Bueno, muchas gracias Monero. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.